Desde muy tempranas horas de la mañana, estudiantes de la institución educativa Los Laureles del Corregimiento del Centro decidieron bloquear la vía principal, manifestando inconformidad por el mal estado de la infraestructura del plantel educativo. Ese día, los compañeros nos decidimos tomar la vía, gracias a que siempre nos han cumplido un colegio nuevo, nos han prometido un colegio nuevo y no nos han cumplido con lo dicho siempre. No hay nada escrito que vaya a decir que nos vayan a hacer la institución acá en Los Laureles, completamente nueva, sino que todo es mera palabra. La infraestructura la encontramos deteriorada, hay partes que están prácticamente que se caen, el celorraso está cayéndose, las paredes de los lados que cubren la institución, las que roban la institución, están también en deterioro y se van a caer también. Hoy se cumplen ocho días desde que esta comunidad estudiantil se encuentra en cese de actividades, exigiendo que desde la administración distrital se le cumpla lo que según manifiesta se les ha prometido. Desde cese de actividades estamos desde el día martes de la semana pasada, Este cierre va a estar hasta que venga el alcalde y nos diga cómo va a ser el proyecto, nos dé los estudios de suelo, las maquetas y nos dé un cronograma. Asimismo los estudiantes exigen la presencia del alcalde distrital para levantar el bloqueo. El llamado que le decimos es que por favor venga y nos dé la cara acá a los estudiantes de la institución educativa, los laureles ya que nos han venido prometiendo durante muchos años una institución nueva, pero solamente han sido meras palabras. Esta comunidad estudiantil espera ser escuchada y obtener soluciones ante su inconformidad.